Hola, ¿cómo están? Yo soy Jancito del pasado y les quiero contar que Jan en este momento no está hablando pues básicamente porque dijo que cuando encendiera la cámara iba a cumplir el reto de 24 horas sin hablar así que pues esto está grabado antes de que suceda ese vídeo y esto es básicamente como para explicarles... Pepe está por allá... como para explicarles un poco por qué no puede hablar entonces pues ya nada sin nada más que decir ah ya les iba a explicar este peinado, los dejo con él, chao. Y ya está listo... ¡Suscríbete! 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 ¿Qué opinas de mi video? ¿Crees que lo voy a cumplir? Pues con notas de voz creo que sí lo vas a cumplir. O con señas. Creo que si hay personas que lastimosamente son mudas y aún así hacen su vida diaria normal, entonces creo que sí lo puedes cumplir. ¿Qué opinas de mi video? ¿Crees que lo voy a cumplir? Sí, pues sí. ¿Quién dice que no? Lo estás haciendo muy bien. Es que el manito arriba tiene que... No sé, gracias. No sé, gracias. Los chicos van a hacer, yo no sé cómo se llama, pulsito, porque Jehan vio que Leonardo estaba yendo al gimnasio y lo ve muy fortachón. Jehan tiene mucha fuerza. Carlos no le ha podido ganar. Pero él tiene fuerza, ¿sí? No tiene nada de fuerza. Dale, dale. ¿Qué ganaste? ¡Bravo! Aquí sale un efecto a esas niñas. ¡Ay! ¡Qué aplaudimos! ¡Ya se puso rojo! ¡Ven! 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 Malibina de coco y laزpa el para bue four! ¡Y ya se llenó! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.